Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este capítulo nuevo del Vlog del Pelado 2024 desde la ciudad de Lima, Perú. Acompáñame en este nuevo capítulo aquí en el canal del Vlog del Pelado. Vamos con la historia. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Estoy aquí desde Lima, Perú. Llegamos el día de ayer, nos hospedamos en el Hotel Ibis, que queda acá en el sector de Miraflores. Nos está costando alrededor de 59 dólares la noche, pero somos dos personas por habitación, así que sale un poquito más barato. Así que ahora salimos a dar una vuelta, a pasear, a conocer. Así que acompáñenme para ver qué nos prepara esta aventura del día de hoy en este nuevo capítulo del Vlog del Pelado. Una de las primeras cosas que me ha llamado fuertemente la atención de aquí en Lima, Perú, es la diferencia que hay entre la cultura vial del tránsito que tenemos en Chile, en comparación con acá en Lima. En Chile, yo como conductor, cuando yo llego a la esquina o veo un paso a cebra, un cruce, independientemente si está marcado o no, pero yo veo que un peatón va a cruzar, yo inmediatamente me detengo para ceder el paso al peatón y que cruce tranquilamente, porque yo voy en auto y puedo esperar. Pero aquí en Perú es todo lo contrario. Uno tiene que, pocamente así, hablando en buenas palabras, tiene que esperar a que el vehículo termine de pasar para que aún no pueda pasar cuando no haya más vehículos, porque si no, no dan el paso. Es muy raro que den el paso. Miren, si se dan cuenta, no paró, siguió de largo. Este otro también, no paró. Y acá viene otro. Y acá este sí paró, pero porque tiene un lomo toro aquí. Entonces, como hay que estar atento a ambas direcciones, porque como no conozco el tránsito acá. Así que ahora vamos camino a la playa. Hay un parque, como una postanera cerca del hotel donde estamos. Así que ahí vamos caminando. Y aquí va la Carla, va el Cristian Poradillo, el gastón que viene por ahí atrás. Y aquí llegamos a un mirador. Hay banquitas, hay pastitos. Hay edificios atrás. Aquí se ve mucho más modernizada la ciudad. De verdad que se parece un poco a Viena. Miren, voy a dar aquí una vuelta 360. Tengo los edificios a mi espalda. Tengo aquí el mirador, están los chiquillos y aquí está la playa atrás mío. Tengo aquí el mirador. Bueno, seguimos recorriendo aquí en la ciudad de Lima, en la costa de la ciudad de Lima. Y estamos como en un mall, no? No hay un mall, es como... Sí, como un strip center. Sí, como un strip center. Hay varios locales comerciales y de verdad que está bien bonito. Hay locales de comida y tiendas de ropa. Entonces, está bonito para venir a Virginia. Mira, hay una tienda de aquí a mi lado, de Mac. Se llama iShop, pero es un partner de Apple. Y vendrá apuntos Apple. Igual que el del Chile. Tenemos aquí a mi espalda un Starbucks. Y espero que YouTube no me reconozca los derechos de autor porque está sonando música. Una de las cosas importantes que se debe hacer cuando se viaja al extranjero es por lo menos dejar un cachito de dinero para poder comprar un chip. Acá por lo menos en Perú está la empresa Entel. Aunque yo tengo Entel en Chile, no es compatible la señal. Tenía que ocupar mi Roadmean, pero es demasiado caro. Así que en ese sentido tuve que comprar un chip que me costó 20 soles. Y gracias a eso tengo internet en el teléfono. Así que me basta con eso para poder ubicarme, para poder escribir en WhatsApp y mantenerme en contacto. Además, es sumamente importante para cuando uno conoce un lugar, por lo menos tener instalado el Waze, tener instalado el Google Maps. Porque con eso nos permite llegar a ciertos lugares. Cuánto nos demoraría tomar un Uber tal vez o cuánto nos costaría. Y nos permitiría poder movernos entre lugares. Y no perdernos, que es lo más importante. Y además así como destacar el lugar donde nos estamos alojando y revisar el mapa antes de movernos para evitar perdernos cuando nos movemos en un lugar que no es el nuestro. Como en este caso, esta ciudad. Terminando de recorrer este mall que está aquí en esta costanera de la ciudad de Lima. Tengo aquí a mis pies, estoy abajo del Hotel Marriott. Pero sí, una de las cosas que puedo decir, que aquí el clima es ese calor húmedo que incluso se siente que uno como que se ahoga. No es el mismo calor de Chile. Y de hecho hasta en la ropa siento que estoy sudando, que estoy transpirando. Pero vamos que se fue, clima tropical. Son las 12.23 de la tarde y están saliendo unos rayitos de sol, pero el calor se los encargo. Así que seguir caminando por esta costanera, para seguir conociendo, es realmente bonito. Este es un Perú que tal vez no se muestre, pero de verdad que es bonito. Y el calor, de hecho estoy sudando. El calor es muy húmedo y como que ahoga un poco eso. Y estoy llegando yo a una placita que es bien bonita. Y miren, la casita que hay atrás es súper bonita. Y aquí estoy llegando a un parquecito. Que es bien bonito. ¡Oh, qué lindo! Se llama Parque Domodos Sol. Esta piola. Y miren el tipo de árbol, no los conocía. Flora totalmente diferente, pero es bonito, me gusta. Miren, ya aquí hay un mirador, donde se puede ver aquí la costa. Me va a dar la vuelta, pero voy a llegar aquí. ¡Oh, que está rico la sombra! Uno se pone en la sombra y se siente el viento fresquito. Miren, aquí hay un mirador. Porque había como una pared de ladrillos con madera ahí. Miren, que es por donde venía y que no deja mirar el mar. Pero aquí, miren, está este mirador. Bonito, miren. Está bonito. Y sigue el parquecito para allá. Esto es como toda la costanera, es como todo el sector de arriba de aquí, de Lima. Y de verdad que es bien bonito. Miren para allá. Son 10 para la una y vamos a ir a almorzar. Ya le dio hambre a la gente. Viene todo aquí atrás. Nos juntamos con toda la patata. Así que vienen todos aquí atrás. Así que vamos a ir a un restaurante hindú. A comer con la mano. No sé. Me encantaría probar la experiencia. Y vamos de vuelta a este restaurante que es cerca del hotel donde nos estamos quedando. Así que vamos caminando. Y esa costanera donde estaba caminando recién era a mi espalda. Así que ahora voy como un poco hacia el noroeste o una cosa así. Noroeste, perdón. Así que les quiero mostrar una planta, una flor que nos encontramos allí. Que es bien bonita. Y se las quiero mostrar apenas llegué para que vean la diferencia de flora que hay en este país en comparación con Chile. A pesar de que Chile tiene una gran vegetación, pero cambia la cosa de un extremo a otro. Así que eso. Miren, estoy aquí en una esquina. Quiero cruzar. Pero tengo que esperar a que no venga ninguno porque si no, no paran. Fíjense, estoy en un cruce y no paró, no paró, no paró. ¿Ven? Entonces, ahora voy a cruzar. Porque no paran aquí, si no, no es como Chile. Y es una de las cosas que me tiene más impresionado. De verdad que los chilenos tenemos N, N, cultura vial, N. Y lo digo como peatón y como conductor. Sí. ¿Es esta de la miel? Oye, y llegamos aquí al restaurante Mantra para almorzar. Eso no es la sirena. Tenemos que abandonar. ¿Ven? Vamos a morir quemados. Es tiempo de escapar. Pero primero, hay que bebernos la limonada. Si moriré, moriré hidratado. ¿Di la verdad, Rosa? Es agüita. Agüita perra. Bueno, y aquí tenemos el chicken korma. Vamos a probarlo. Huele a especias. Está rico, rico. Sabe como una crema de verdura. Como una crema de verdura, sabe. Ya, después de este almuerzo, nos venimos aquí al congreso. Estamos en la dirección que nos dieron para la presentación, la exposición, que el Gastón que va aquí, más asustado. No, no voy a asustar. Sí, va ahí asustado. Va ahí nervioso, va ansioso. No, mentira. Así que vamos caminando para el auditorio para ver qué tal nos va en esta presentación. Traigo el computador, traemos la presentación, traemos un video para que todo resulte y que salga bien. Así que les voy a mostrar qué tal sale esto porque lo voy a grabar. Así que, para que tengamos el recuerdo de esta exposición rama de los 50 años de Perú. Perdón, los 50 años de la misión rama que inició. Así que, sigamos. Amigos, hermanos, nosotros que nos vinimos a la zona de un pueblo hoy. Hola, buenas noches. Vamos a presentar un video de... Vamos a presentar un video que preparamos para dar la introducción de nuestra presentación. Misión Rama Ché. Contactos al sur del mundo. Durante estos 50 años de contacto, Misión Rama nos ha llevado a apreciar y descubrir nuestra diversidad geográfica, permitiéndonos realizar prácticas, meditaciones e iniciaciones de la misión en distintas zonas de nuestro país, como por ejemplo, Paso Nevado, en la región del Maule. Además, debemos mencionar el sector de Chihuahua, en la región de Nuble, y su atractiva estrella rama, construida en 1992. El trabajo no ha parado en nuestro país, donde se destaca el sector de La Rufina, en la región de Il Libertador Bernardo Higgins. Durante los dos últimos años, la Misión Rama Chile no ha parado de trabajar en salidas a terreno, como por ejemplo, en el sector cordillerano de Los Quíguis. No podemos dejar afuera las piedras tacitas en virches altos de la región del Maule, y que es el primer paso para visitar el sector de La Hilda de Llamo. Nuestras costas no han sido la excepción, y nos han permitido generar ambientes de reflexión, toma de energía cilial y meditación profunda. Uno de nuestros sectores más visitados es el sector de P1, en la región de Il Libertador Bernardo Higgins, donde se han realizado diversas salidas de término de prácticas. Y por último, no podemos dejar de mencionar el imponente cajón del Maipo, en la región metropolitana. Acompáñanos a sumergirnos en la historia de la Misión Rama Chile, basados en el recordar, en buscar el aspecto de fondo, replantear la vida y todo aquello que el guía AXAD nos propone en el siguiente mensaje. Se pretende encontrar gente que sepa hallar el aspecto de fondo, la razón de nuestra aparición sobre el planeta. Y lo puede entender siempre conceptos. Se necesita gente joven de espíritu que crea que puede empezar cada día de nuevo, desde cero si es necesario. Personas que están dispuestas a desechar todo lo anterior y replantear su vida, las prioridades de su existencia, y el verdadero valor de las cosas. Gente que sepa distinguir los espejismos de la realidad y que viviendo en el mundo no pertenezcan a él ni compartan su podredumbre. No buscamos cantidad de gente, sino calidad de personas. Con amor, OXAN Gracias. 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 Gracias.